Autoridades de Panamá informaron que en un puerto de Pacífico del país, durante una operación antidrogas, decomisaron 400 paquetes de una presunta sustancia ilícita que tenía como destino un país europeo. La droga fue localizada en bultos negros, borrados con cinta adhesiva dentro de unos maletines ocultos entre las cajas de un contenedor. Al respecto, la cartera de seguridad panameña declaró que de acuerdo a las investigaciones, el cargamento de presunta cocaína tendría como destino Francia. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública señaló que en estas operaciones antidroga han sido aprendidos más de 20 trabajadores portuarios y que durante este 2022 se han incautado más de 120 toneladas de drogas, cifra cercana a las 128.7 toneladas incautadas en 2021. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.